Hola y bienvenidos a Inside Autos En este canal nos encanta realizar pruebas de manejo de diferentes vehículos con diferentes características para ver cual se adapta mejor a tus necesidades Y si un auto no es lo que buscas pero te apasiona tanto este mundo como a nosotros te invito a que te suscribas al canal y nos sigas en nuestras redes sociales para poder compartir opiniones acerca del mundo de los autos Mi nombre es Gonzalo y acompáñenme a conocerlos aquí en Inside Autos ¡Gracias!